Vino Maurem Franco en Fénix, se desfugue finalmente el Nico Machado. La pelota la tiene el Guachipato, quedan 18 minutos. Aguanta Fénix y por ahora se lleva la clasificación en Chile. Vino la pelota a buscarla por aquel lado. El argentino Sánchez levanta en otro centro, sacó de amores como pudo con los puños. La tiene que sacar ahora complementando el Nacho Pereira, juega por bajo y al medio mal. Anticipó muy bien el capitán, se viene, se púlveda, la puso por bajo, se púlveda, la dio para escobarla. Sacó el Indio Fernández, bien por el Indio. El Indio para Maurem, Maurem la pierde como presiona el Guachipato. No puede salir Fénix, se ha sitiado el equipo de J.R. La vino a buscar Escobar, la jugó por bajo, la dejó para Gutiérrez. Cerquita Reyes, la pide Obando, la pelota a la derecha, bien abierto, viene el jugador Gutiérrez, levanta al centro. Segundo palo, falló de amores. Gol, gol, gol del Guachipato, gol del Guachipato. Salió feísimo en esta de Amores, no sé si nos termina siendo en contra. El gol de Ángel Rodríguez, cargó el punta Sánchez. Iba también Obando, estaba marcando como podía. Ángel Rodríguez en el segundo palo, falló el arquero de amores. Gol en contra de Ángel Rodríguez. Después del fallo, mirá el gol que se hace Fénix. Se lo hizo Fénix, falló de amores. Y Ángel Rodríguez se metió el gol en contra. Se pone a un gol de la clasificación el Guachipato. Bueno, de amores ya había tenido, esta es la tercera, en apenas pocos minutos. Salió no sé qué dos o tres veces. En esto es una vergüenza, como sale, evidentemente. Y bueno, Rodríguez todavía para colmo de mal, en vez de sacarla para afuera, la mete para adentro. Bueno, Fénix tiene la clasificación, pero va a tener que levantar un poquito frente a un equipo que es muy discreto, pero que encuentra este gol. Le queda un tiempo todavía para jugar. Hay 15 minutos más a lo que va a adicionar el árbitro. Fénix tiene que presentar otro papel, como lo hizo por lo menos en el primer tiempo, ¿verdad? Está en condiciones de hacerlo. Vino Maurem Franco ahora también para jugar estos tramos finales del partido. Este gol es realmente un gol para un equipo a matar. No se pueden cometer dos errores en la misma jugada y el arquero quedar colgado. La verdad, es un error gravísimo. Hábitaba Seba, la vida más fácil. Quedan nueve minutos en Chile. Ataca Fénix, que quiere el empate. Y la trae Ugarte. La dejó cerquita. La dio para el Indio Fernández. Lo mandó a correr al Muma. Se metió en la zona que quemaba al Muma. Al medio. Entró Neke. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix el argentino! Otra vez Luciano Nekecaur. Tiro de voleo como venía. El desborde del Muma Fernández. Pero vayan abrazado al Indio. Todo temperamento, todo garra y corazón. El Indio Fernández. Se llevó la pelota porque se esconde en el medio. Lo mandó a correr al Muma. El hondureño con velocidad picó, picó y mató. Se metió a la zona que quema. Mandó al centro de la muerte. Tiro al argentino Nekecaur. Le pegó. Casi la pifió. La pelota picó unas cuantas veces antes de entrar al arco. Descolocado el Mesta Castellón. Tranquiliza la nochecita de Chile. El equipo de JR. ¡Respira hondo Fénix! Ahora sí. La clasificación está nomás a la vuelta de la esquina. Fénix se abraza. Se pone cerquita de los octavos de final. Lo hizo otra vez el argentino Nekecaur. ¡Gana Fénix por 1-0! Bueno, Nekecaur o nequezó como quieran. El argentino que en la curva no se enderezó en Capurro. La mete toda adentro. La verdad que anda bárbaro. ¡Qué corrida de Fernández! Pero qué pase de Roberto Fernández. Para meterle la pelota al hondureño. El centro atrás. Y Nekecaur que le pegó no muy bien. Más con el tobillo que con otra cosa. Pero la metió. Si acabo de ir a VAR, estaríamos discutiendo si el gol es válido o no. Porque Pereira está frente al arquero y está como último hombre. Está en posición adelantada. Nadie se dio cuenta. El asistente no cobró nada. Es válido el gol. En el acta del partido va a decir que fue gol de Férez. Y vale para la clasificación. Y chao. ¡Ah, víctima! ¡Hacemos la víctima más fácil! Bueno.